Un humo Comenzaba un sueño Del cual suplicaba despertar Él se tornaba en pesadilla mortal Familias con sus problemas Siempre la misma rutina Un grupo de amigos Tratando de encontrar una salida De este mundo para ello Pesadilla Pesadilla, 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 pesadilla Fantasma de colores brillantes En su mano lleva agujas punzantes Que solo envenenan mi sangre Pesadilla, pesadilla, pesadilla Me aparta, me aparta de la vida Un fantasma se apodera de mi mente Me engaña y me lleva a la muerte Despiértenme Pesadilla, pesadilla, pesadilla Pesadilla, panzasma de colores brillantes En su mano lleva agujas punzantes Pesadilla, pesadilla, pesadilla Que solo envenenan mi sangre Lleva la muerte Despiértenme Despiértenme Despiértenme